Hola, soy Elisa de Kinetic y acá estamos en una superproducción Día de la Madre en este estudio divino La verdad que me encantó Fue como jugar, estoy muy contenta Quiero agradecer a Mavi Pro Makeup por maquillarme Y a Pamela Zelaya por peinarme, por lukearme Muy copada las chicas, muchísimas gracias Les cuento las dos direcciones de Kinetic y Indumentaria Deportiva San Martín 747, Galería Floridia Local 8 Que ya tiene 6 años Y el nuevo bebé de Kinetic Que queda en Mendoza 667, Galería Paseo Norte Local 19 Les cuento las promociones de Kinetic Lunes, martes y miércoles tenemos 6 cuotas sin interés Con Visa y Master de todos los bancos Jueves, viernes y sábado, el ahora 12 12 cuotas sin interés con Visa y Master de todos los bancos Nevada, ahora de vuelta tenemos 6 cuotas sin interés Bueno, todas las otras tarjetas Tenemos descuentos especiales de contado efectivo y débito Las esperamos para todos los regalitos para mamá En Kinetic Indumentaria Deportiva Quiero hacer un agradecimiento muy especial a la modelo Romina González Zupa Que de vuelta está con nosotras También otro agradecimiento muy especial a Einat Apple por las fotos Muchas gracias a la producción de Permito de Estacionar Increíble, la verdad que se pasaron chicos Muchas gracias Nico, muchas gracias Walter Y a todos los de la producción Y nos vemos para el Día de la Madre Gracias, chau chau Hola a todos, soy Beatriz Y Lolo De Mavi Pro Makeup Estamos en la producción de Kinetic Ropa Deportiva Especial Día de la Madre Para esto la maquillamos a Alicia y a Ro Espero que les guste La producción salió divina Hola, ¿cómo va? Estamos acá en la producción de Kinetic Para Permitido Estacionar Hicimos las fotos con Romy Que la verdad que ya es todo un clásico para Kinetic Conoce la ropa Conoce los deportes La tiene recontra clara La verdad que estuvo buenísima Muchas gracias a toda la producción de Permitido Estacionar Excelente producción Una tarde súper intensa Con todas las chicas y los chicos laburando a full La verdad estuvo divino Les mando un saludo a todos Y espero que lo disfruten Música 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 ¡Suscríbete al canal!